Saludes, vámonos con una cancioncita viejita, dice Flor Hermosa, sus amigos del grupo se encuentran grabados detrás de las cámaras de nuestro compa Luis Morales, y dice... Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí. Traigo mi ropa amocada, porque hoy estuvo lloviendo, que más no va a ser con ti. Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido, que es parecía de amor. Quieres flor, eres hermosa, eres perfuma, la rosa, que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz. Unos 50 grados. Vamos a frío. Mi bebé ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Sabes que me querés Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que nació para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío Y así se le maté